Hola, este vídeo forma parte de la serie de vídeos que voy a utilizar para explicar las cascadas de señalización intracelular. Todas tienen una base común que ya hemos estudiado en clase, vamos a ir directamente a las rutas específicas. En esta ocasión voy a empezar con los receptores acoplados a proteína G, los famosos GPCR. Este es el nombre del receptor, en este caso vamos a activar por tanto una proteína G y os voy a contar la ruta relacionada con la activación de la adenilato ciclasa, que es una enzima que dará lugar a la síntesis de AMP cíclico como segundo mensajero y en este caso vamos a ver como el AMP cíclico nos activa a una quinasa, PKA, que formaría parte de la ruta de señalización intracelular y PKA nos va a activar de proteína efectora a un factor de transcripción, un factor de transcripción en el núcleo. Como he dicho es un receptor acoplado a proteína G, entonces vamos a pintar la membrana celular, en esta membrana está localizado el receptor y este está acoplado a proteína G. La proteína G es una proteína trimérica, es una proteína integral unida a lípidos de membrana de forma covalente, que está formada por tres unidades, las unidades alfa, las unidades beta y su unidad gamma. En su forma inactiva alfa está unido a GDP. Cuando una molécula ligando se une al receptor, una señal estracelular es reconocida por ese receptor, el receptor se va a activar y va a producir la activación de la proteína G. ¿Cómo sucede esta activación? Pues porque la subunidad alfa se va a unir a GDP, perdonad, se va a unir a GTP. Vamos a intercambiar el GDP por el GTP. De esta manera queda activada y se va a separar, va a haber un cambio de conformación y se va a separar de las unidades beta y gamma. En algunas cascadas de señalización son beta y gamma las que se activan y continúan con la ruta de señalización y en otras es alfa. Hay toda una familia de proteínas G y según el tipo de célula y la cascada sucede una u otra. En esta ocasión va a ser las unidades alfa la que active la siguiente proteína de la cascada. La siguiente es una enzima situada también en la membrana, en este caso, bueno la voy a dibujar así, que es la adenilatociclasa. La adenilatociclasa es una enzima que se va a activar cuando se active la unidad alfa de la proteína G. Una vez activada la adenilatociclasa lo que hace es convertir el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico actúa como segundo mensajero. Recordad que los segundos mensajeros son moléculas pequeñas que se sintetizan en gran cantidad, de manera que a partir de una única molécula ligando y que se active un único receptor, podemos conseguir una gran cantidad de AMP cíclicos presentes en el citoplasma. En esta ocasión, el AMP cíclico lo que va a hacer es unirse a un inhibidor de una proteína de la cascada de señalización intracelular. Esta proteína sería la PKA, que es una quinasa, y PKA está siendo bloqueada por un inhibidor de PKA. Esto sería un inhibidor de PKA. Solo en presencia de AMP cíclico el inhibidor se va a separar de PKA. ¿Por qué? Porque cuando el AMP cíclico, en este caso pintado en rosa, se une al inhibidor, este inhibidor cambia de conformación, imaginar que se pusiese así, y ya no tiene afinidad por PKA, lo cual es estupendo, porque así PKA queda libre y es activada para realizar su función. PKA es una quinasa, ¿qué es lo que hacen las quinasas? Pues fosforilar. En este caso, la fosforilación va a ocurrir en el núcleo, porque es en el núcleo donde está la proteína diana, el sustrato de esta enzima, y esto sería el núcleo. Y este sustrato, esta diana de la enzima, resulta que es un factor de transcripción. En este caso, la proteína efectora, que finalizaría con esta cascada. Entonces, lo que tiene que hacer PKA es viajar al núcleo, ya sabéis cómo viajan las proteínas al núcleo, esto aparece en otro vídeo. Va a activar al factor de transcripción, ¿cómo? Pues como hacen las quinasas, porque le colocan fosfato, lo va a fosforilar, y de esta manera el factor de transcripción estará listo para hacer su función, que no es otra que activar la transcripción de un gen. Esto sería nuestro DNA. Entonces, el factor de transcripción activo, porque está fosforilado, se va a unir al promotor, aquí vendrán después la RNA polimerasa y activará la transcripción de un gen. Y esto ya supone un cambio en el comportamiento de la célula, puesto que voy a fabricar una nueva proteína que antes no existía. Para rematar esta cascada de señalización, deciros que PKA va a ejercer una retroalimentación negativa sobre su propia activación, que sabéis que esto de las retroalimentaciones es una manera que tienen las cascadas de autorregularse, ¿no? Para que esta señal no sea demasiado intensa. PKA lo que va a hacer es activar una enzima que es la fosfodiesterasa, que lo que está haciendo es degradar el AMP cíclico, convierte el AMP cíclico en 5' AMP. Perdemos por tanto el segundo mensajero. Así que fijaos, en esta cascada, en este ejemplo de señalización intracelular, tenemos muchas de las cosas generales que hemos estudiado en los principios fundamentales de la señalización. Tenemos un receptor acoplado a proteína G, vemos cómo se activa la proteína G, que es un tipo de GTPasa trimérica asociado a la membrana. Tenemos una activación de una enzima que nos fabrica un segundo mensajero. Y luego vemos una forma de activar proteínas de la cascada de señalización, que es a través de la inhibición del inhibidor de esa proteína. Por último, vemos cómo otra manera de activar proteínas de señalización es por fosforilación. Una quinasa que nos fosforila una proteína, que en este caso ya no es parte del mecanismo de transducción de señales, sino que ya es la proteína efectora que tiene un efecto sobre el comportamiento celular. En los demás vídeos veremos otros ejemplos de cascadas de señalización.